¿Cansado de ser un influencer con mucha fama pero sin dinero? ¿Te gustaría entrar a los restaurantes a comer todo lo que quieras y que no te cobren solo porque eres famoso? Pues estás en el video indicado, porque hoy voy a entrar a esta ladería a pedir el helado más grande del mundo y les voy a enseñar cómo pagar con publicidad. Antes de entrar tenemos que buscar un asistente que nos grave, para que las personas que estén adentro crean que somos importantes. ¡A ver! ¡Miren! ¡Allá hay un niño! ¡Vamos! ¡Hola, niño! Ya que lo veo ahí desocupado, grábeme un videíto comiéndome un helado aquí en esta ladería. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién es usted? Yo no la conozco. ¡Yo soy la influencer! En fin, ¿te gusta comer helado? Pues si me grabas te prometo que te vas a comer el helado más grande del mundo tú solo, ¿quieres? Uy, sí, pasa ese celular. ¡Vamos, grabe! ¡Vamos, vamos! Buen día, señorita. Bienvenida a Mil Check. ¿Qué desea pedir? Aquí está la carta. ¿Perdón? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? No, a ver, espera, me acuerdo. Ay, ¿tú trabajas como payasa o qué? Ay, esta juventud de hoy en día no sabe lo que es bueno. Mira, yo soy una influencer muy importante, famosa en todo el mundo, así que trátame con respeto, ¿ok? En fin, yo no necesito ver la carta, porque siempre que voy a los lugares me pido lo fino y caro, así que tráeme el helado más grande que tengas en este lugar. Claro, señorita, pero ese helado es para más de seis personas y vale 200. ¿Estás segura que quiere pedirlo? Obvio que estoy segura de eso. No cuestiones el estómago ni el bolsillo de un influencer. Haz bien tu trabajo y rápido. Sí, señora, con mucho gusto. En cinco minutos se la traigo. ¿Sí ven, seguidores? Así es que se llega a un lugar. Imponiendo lo que ustedes quieren, ya la señorita se fue a preparar mi helado. ¡Qué es en este video para que vean cómo termina! ¡Seguidores, me invitaron a seguir a la cocina para ver cómo preparan nuestro rico helado! ¡Salud! Señorita, ¿pero qué está haciendo? Usted no tiene permitido entrar aquí. ¡Silencio! ¡Sígueme la corriente! ¡Ay, no! Más bien les quiero recomendar a todos este lugar donde preparan los más ricos helados. ¿Cómo es que se llama? ¡Milkshake! ¡Eso! ¡Milkshake! ¡Para que venga! ¡Pero échele más a eso que está poquito, tacaña! ¡Seguidores, parece que sí me están haciendo caso! Le están echando más cosas, más productos. Obvio, porque es para la señorita influencer, ustedes saben. Mire, señorita, aquí está lo que me pidió. El helado más grande del mundo. ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Miren, mis seguidores! ¡Graba, graba! ¡Seguidores hermosos, miren los logros que he podido conseguir! ¡El helado más grande del mundo! Y aquí me han atendido como una reina, porque saben que yo soy una influencer con más de 5 millones de seguidores. Y me deben de atender con mucho respeto. Así que graba, graba para presumir en todas nuestras redes sociales. Uy, señorita, ese helado que me prometió. ¿Ya puedo comer? ¡No, niño! ¡La única que puede probar soy yo! ¡Muy delicioso! ¡Recomendado! ¡10 de 10! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey, señora! ¿Qué le pasa? Todavía no me ha pagado. ¿Usted a dónde va? ¡Perdón! ¿Cómo así que no te he pagado? Si ya te pagué con publicidad desde que entré aquí. ¿Cómo así, señorita? ¿De qué me está hablando? No le entiendo nada. Pues desde que entré aquí, mi asistente ha estado grabando todo el tiempo para subir mis historias en Facebook. Y como todos saben y quieren hacer lo que yo haga, este lugar se va a llenar de gente. Y a ustedes no les va a alcanzar las manos para atenderlos a todos. Ahora le entiendo menos. Aquí solo se recibe dinero de verdad, en efectivo, como todo el mundo paga. Mira, esta es la nueva modalidad de pago que estamos usando todos los influencers. Así que tú tienes que activarte a la nueva era. Y si no entiendes, llama a tu jefe, que él sí me va a entender. Eso es lo que voy a hacer. Llamar a mi jefe. Ya mismo regreso. Seguidores, esta es la parte más emocionante. ¡Miren cómo lo resuelvo! ¡Miren, allá están! Parece que están hablando sobre mí. Y el jefe, al parecer, está a mi favor. Bueno, yo soy el jefe de este establecimiento. ¿Cuál es la tal señorita de influencia? ¡Dejen de grabar! ¡Hola, jefecito! Supongo que su empleada ya le contó que yo soy una mujer muy famosa, pero ella no me reconoce. De pronto usted sí. Y usted sabe cómo es el negocio. Los influencers les damos fama a su negocio y ustedes a cambio nos dan productos gratis. Me da mucha pena, pero es que yo tampoco la conozco. Y ese método de pago que usted está proponiendo en este negocio no está permitido. Así que va a tener que pagarme con dinero de verdad o va a tener que pagarme de otra manera. ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Teguidores! ¡Estoy en problema! Parece que este jefecito no probó mi método de pago. Así que lo que voy a hacer no lo hagan en casa porque solo es para profesionales. ¡Oh! ¡Miren! ¿Ese no es Michael Jackson? ¿Michael Jackson? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Se fue sin pagar! ¡Influencia! ¡Influencia! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, niño. Tú eres el asistente de la influenciar, entonces tú vas a pagar. ¡Seguidores! ¡No puede ser! ¡Agarraron al niño! ¡Menos mal no fui yo! ¡Y no voy a ser la que tengo que pagar! ¡Nos vemos en otra próxima ocasión! ¡Ay, esa influencia! ¡Qué mala es! ¡No me doy ni helado! ¡Ya no vuelvo a confiar en los incluenceros!